Nosotros vemos en esos dos procesos lo que está en el fondo es cómo se mueve el capital en el territorio metropolitano. Entonces cómo el capital, según su necesidad de acumulación, o tiende a volver a los centros y por eso desplazar población de sectores populares para revalorizar esas zonas, o cuando se le agota un poco ese proceso, se va a las periferias, viene a las periferias, a colonizar las periferias. Entonces como el hilo que trazamos entre las dos cosas es eso, que lo que está en el fondo es cómo el capital inmobiliario específicamente se mueve en el territorio. No quiero ser tribunero, pero en algún punto como el tipo de capitalismo que se fue configurando en las últimas décadas va generando una situación en la cual, para decirlo de alguna manera, nunca en la historia de la humanidad la sociedad, en este caso bajo un sistema capitalista, pero la sociedad pudo generar tanta riqueza y nunca en la historia de la humanidad hubo un porcentaje tan alto de población expulsado de la posibilidad de acceder a esos recursos. Es como que es una riqueza nunca antes vista y a su vez un volumen de población como expulsado de esas posibilidades también nunca antes visto. Entonces lo que se va generando es situaciones en las cuales tenés un bloque de población ya expulsado, o sea marginalizado de los sectores dinámicos de la economía, que eso no quiere decir que no sean útiles para generar pequeños nichos de ganancia de diferentes ramas, etc. Pero están ya expulsados hace décadas, a veces generaciones, de los sectores dinámicos. Y por otro lado tenés sectores con un nivel de consumo altísimo, como sucede por ejemplo en las ciudades norteamericanas, que tenés sectores que aceleran el ritmo de consumo y de alguna manera compensan todo ese viejo consumo que la vieja clase trabajadora, fordista, se necesitaba para que consumiera los propios autos que producían, por ejemplo. Entonces es un tema. Ahora cuando estemos acá nomás a un kilómetro, dos kilómetros, tenemos el frente de expansión de los barrios populares, o sea la contracara, digamos, de esto. El frente de expansión por asentamientos informales, etc. Quizá cuando estemos ahí como podemos charlar un poco de eso, ¿no? Cuando vos mirás la estadística socio-ocupacional de Argentina, de Argentina y es algo de Latinoamérica, y yo creo que de muchos lugares del mundo, pero vas viendo cómo de alguna manera lo que se discutía en las viejas tesis del 70 como el polo marginal, como un sector medio expulsado de la economía, va, sobre todo después del golpe militar, va incrementándose de una manera notable. Entonces siempre hubo margen ahí que se discutía si era ejército industrial de reserva, como una especie de desocupación friccional que estaba a la espera de volver a incorporarse en la economía dinámica, o si en los casos como América Latina ya era un poco más que eso. Vamos a esperar que pase el camión. ¿Qué tal? Estos van a llevar... Relleno. Nada, se discutía, ¿sí? Era, digamos, una desocupación friccional, o si ya en América Latina, en los 70, finales de los 60, finales de los 70, ya había un componente que era más que eso, era un tipo de desocupación ya más estructuralizada, más expulsada, si se quiere, de los sectores dinámicos, pero bueno, o sea, comparado al escenario que teníamos en los 70 con el que tenemos ahora, ya, a mi modo de ver, no hay lugar a dudas. Yo creo que ese debate de la población sobrante, sobrante para el capital, no sobrante para la lógica humana, no sobrante para nosotros, pero creo que la discusión de esto de la población sobrante, o del polo marginal, o de la exclusión, la marginación, se ha abandonado más por una cuestión ideológica, en los 90, del fin de la historia y toda esta cosa que nos han querido vender en algún momento, que porque haya dejado de tener relevancia. Nunca antes en la historia los niveles de segregación, como estamos viendo acá, fueron tan brutales, nunca antes la desigualdad fue tan brutal, nunca antes el porcentaje de población expulsado del sistema económico, del sistema educativo fue tan importante y sin embargo pareciera ser como un tema secundario, a veces en la academia, en los medios. Porque en algún punto los barrios populares, es como que, por ahí nosotros decimos, como que expresan espacialmente ese proceso de exclusión social. Es como, no tengo ningún lugar donde estar en la ciudad, no hay mercado inmobiliario formal, no hay loteo para mí, no hay alquiler para mí, y el único lugar que me queda es meterme a una cava y tratar de producir ciudad con la mayor de las precariedades y lograr sobrevivir de esa manera. Mira, después nosotros, eso de la discusión sobre las tomas de terreno, como entendemos que, esto sería como para largo, pero entendemos que la tierra no es una mercancía, digamos de antemano la tierra no es una mercancía, no se puede producir, por más capital que vos inviertas, no podés producir tierra, por lo menos así en términos generales, pero sí es un bien que es factible de usarse como una mercancía, porque es apropiable, de alguna manera. Entonces nosotros decimos como que la tierra en realidad no es de nadie, porque nadie la produjo, y la producción también la podremos discutir, por ejemplo este auto lo produje yo, hay que ver si realmente lo produje yo, pero en el caso de la tierra es como muy evidente eso, no podés producir la tierra, simplemente pudiste apropiártela, y como entendemos que la ciudad es un bien colectivo y es un proceso que únicamente se puede producir con la fuerza de toda la sociedad, cuando tenemos uno de estos casos, como fue el caso de Garnica, en el cual la gente de alguna manera se hace un pedazo de tierra para vivir y para tener un lugar para satisfacer uno de los derechos humanos más básicos, que es tener un pedazo de tierra donde poder estar, donde poder vivir, donde poder quedar a tus hijos, nosotros no decimos que es una toma, sino que es una recuperación, es como volver a recuperar una finalidad social, un bien que fue mercantilizado. La tierra la podemos ver como un bien de uso, que es como lo lógico, tiene una utilidad social, una utilidad ambiental, o lo podemos ver meramente como una mercancía, por ejemplo que esta tierra esté acá abandonada ahora, tiene que ver con esa lógica de especulación, esta es una tierra pensada como mercancía, que está esperando una lógica de valorización inmobiliaria, transformarse en un country, una cancha de golf o lo que sea. En Guernica lo que se vio fue, de alguna manera, una recuperación de esa utilidad social de la tierra, como sacarlo, arrebatarlo, arrancarlo de esa lógica mercantil para intentar incorporarlo a una lógica de uso. Después con un montón de problemas, porque obviamente las condiciones de vida de este sector, digamos, marginalizado, bueno, hace que vivas en condiciones muy malas y todo eso. Ricardo, acá, en este lugar donde vemos claramente que hay un barrio privado y un terreno, incluso con el cartel de venta, ¿no? Sí. En esta lógica de apropiación de la mercancía o recuperación del territorial, ¿qué significan estas cámaras que vemos acá o ese cerco perimetral que acá se ve? Está muy notorio, ¿no? Sí. Y bueno, es parte de la lógica de los barrios cerrados, es como su, digamos, el término lo dice, ¿no? Barrios cerrados. De hecho, fíjate cuánto nos costó llegar acá, uno tiene que ir zigzagueando entre las pocas calles libres que han quedado habilitadas, porque, bueno, es una forma de privatización de la tierra y de la ciudad. La ciudad tiene un componente privado, o sea, uno no puede entrar a la casa de un particular, eso está claro, siempre fue así. Pero nunca antes tuvo este componente, ¿no? Como que fracciones tan grandes. Por ejemplo, este barrio Brickland debe tener, no sé, tendríamos que ver bien, pero unas 20, 30 hectáreas, calculo. No es un barrio particularmente grande, pero tenemos algunos, no sé, como Terralagos o Lagos de Canin, que está acá cerquita, por ahí podemos ir a ver. Son barrios que tienen 50, 100 hectáreas, o sea, son, digamos, 200, 300 hectáreas. Son fragmentos gigantescos. Y son fragmentos que son como extraídos de, ¿cómo decir? De todo uso público, para decirlo de alguna manera. Y quizá como estos bordes de expansión marcan de una manera exacerbada ese frente como de privatización, si se quiere, ¿no? Que además tiene un componente panóptico de esto del control, de la securitización y toda esta discusión que se tiene, ¿no? De los barrios cerrados. Si te fijás, digamos, la estructura misma tiene cámaras de seguridad, cámaras de estas luces por sensores, todo el cerco perimetral alambrado, bueno, doble cerco. Pero, digamos, este es un ejemplo, no es que tengamos algo en contra de Brickland en particular, digamos, pero son muchísimos barrios que tienen esa característica, ¿no? Como un pedazo de la ciudad totalmente prohibido, digamos, a una persona común, una persona de a pie. Salvo, quizá, cuando le toca ir a trabajar en alguno de los empleos de baja calidad que se pueden generar ahí, que es, no sé, ir a cortar el pasto, ir a limpiar una pileta, empleo doméstico, seguridad, etcétera.